Una de las instituciones educativas que se encuentran en el barrio Padre Carlos Mujica es el Bachillerato Alberto Chejolán, ubicado en la Manzana 17, Casa 40, en el sector Güemes, en frente de la Placita de Madera. Las cámaras de Urbana TV te van a mostrar desde adentro la historia de este establecimiento. Gracias por venir a visitarnos. Este bachillerato se llama Alberto Chejolán, también pertenece al Movimiento Ocupantes e Inquilinos y a la CTA Autónoma. Es el segundo de otro bachillerato que también tiene el MOI en Constitución, que se llama Miguelito Pepe. Funcionamos acá en el barrio desde el 2012, más o menos. Articulamos con un espacio educativo del barrio para que nos presten este espacio y a partir de ahí empezamos a iniciar este proyecto educativo para jóvenes y adultos. Funcionamos de martes a viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Con el formato de SENSE, que es un proyecto educativo de 3 años, en el que los estudiantes que empezaron y no terminaron o que nunca hicieron el secundario, pueden hacer sus estudios secundarios. Dentro del barrio, en la 31 y en la 31 bis, solo hay dos escuelas para jóvenes y adultos y casualmente las dos son bachilleratos populares. Nosotros estamos acá en el Güemes y en la bis funciona el bachillerato Casa Abierta. Yo soy una de las iniciadoras para iniciar este bachillerato junto con los profesores. Fue una lucha construir esto. A pesar de todo, yo tuve dificultad con mi enfermedad, estuve cursando, tuve que dejar, volví a retomar, porque el proyecto este tiene muchas contemplaciones, te ayuda mucho. Eso te ayuda mucho con la quietud del alumno, digamos. No es un colegio estructurado como lo que solemos ver, ¿viste? Esto es diferente. Es más, son más unidos, digamos, a la hora de escucharte y todo eso. Escuchan tus problemas, tu problemática personal. Y aparte vos podés acá venir a explayar la problemática que también hay en el barrio. Acá en el barrio no había un colegio incluido dentro del barrio, todos teníamos que salir fuera de la terminal. Entonces, haber un bachillerato acá adentro y encima popular para toda la comunidad fue muy bueno. Creo que para mí como para todos los que vienen ahora y concurren acá. Se me está cumpliendo mi sueño y bueno, esa era mi idea de terminar la secundaria. Porque me está ayudando de todas formas, porque por ejemplo ahora si va a buscar un trabajo, primero te pregunta si tenés secundaria completo y si no tenés, no te da ayuda. Si tenés secundaria completo, sí, te ayuda un montón. Yo trabajo a la mañana y estudio a la noche. O sea que se adecuaba muy bien también a tu agenda o a tu día a día. Exactamente, sí, sí, me ayudó bastante por el día, del horario también y bueno, estamos orgullosas de terminar. Lo poco, lo mucho que te enseñan, vos tenés que aprender, nos permiten traer a nuestros chicos, todos. El bachillerato es muy chico, pero el corazón grande tienen los profes, los profesores, las profesoras tienen un corazón grande. Trabajamos desde la educación popular y nuestra propuesta tiene que ver con plantear espacios donde podamos aprovechar las trayectorias de vida y las experiencias que traen nuestros estudiantes, que son jóvenes, adultos, trabajadoras y trabajadores, con ricas experiencias de vida. Entonces, creamos espacios de diálogo donde a partir de esas experiencias y de las herramientas que nosotros proponemos en el aula como profesores y profesoras, podamos crear una construcción de conocimiento conjunta y no simplemente venir e imponerles una serie de contenidos y si no aprueban eso, no pasan el grado, no pasan de materia, sino que la construcción del conocimiento sea de manera colectiva, donde nosotros traemos una serie de propuestas y actividades que tienen que ver con un plan de estudios que está, digamos, pensado colectivamente. Obviamente, obviamente tenemos nuestro espacio como docentes, pero también damos mucha importancia a los compañeros y compañeras del barrio que traen sus experiencias, porque en definitiva este espacio es para que también podamos entre todos construir herramientas. El bachillerato comienza en el 2013, 2012, 2012, 2013, 2014, fue la primer cama de egresados. Hicimos una fiesta acá en el barrio, vinieron representantes de referentes militantes del barrio, representantes de la organización, organizaciones amigas. Hicimos una fiesta y fue nuestra primer camada. ¿Qué significó para ustedes ese momento? Sí, fue muy importante, fue muy esperado y también le pusimos mucha energía, armamos videos, como que fue también un logro no solamente de los estudiantes que se egresaban, sino de todo el conjunto del proyecto que veníamos llevándolo adelante. El año pasado se egresó la segunda cama de egresados y este año esperamos la tercera. Yo le digo a la gente que se acerquen, que hablen y que se animen de terminar la secundaria, porque es muy importante. Me siento muy feliz, contenta al realizar mis estudios. Y vamos por más. Sí.